Música En cuanto cambió el gobierno, entraron los militares, pusieron al nuevo presidente de la fábrica y ahí es donde dijo, yo no quiero saber nada con estos aparatos, son muy complejos ahí está, esa es la bronca que a mí me da, son muy complejos como para los otros países, era complejo también y si acá tenemos la capacidad, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿por qué no lo vamos a seguir adelante? le digo, señor, escúchame una cosa, no, no, no quiero saber nada, le doy media vuelta bueno, con eso le digo todo después con el tiempo no se fabricó ni aviones, ni helicópteros, ni nada bueno, no lo vamos a seguir adelante Gracias.